Pensar que pueda pasar Cuando salgo mal Y se nos acaba Del mundo mejor Me voy a esconder No cuenta hasta diez Disfruta cada segundo Y vuelve a llegar Otra vez Otra vez Y vuelve a empezar Otra vez Otra vez La paz La bomba nuclear El juicio final Y todas las cosas Claras hablar Se vuelve Real Con doce Al llevar Para el que No sabe El amar No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Tuvina, tuvina Tuvina, tuvina Tuvina, tuvina Tuvina, tuvina